hola mis chicas amigos amigas qué tal estáis vamos con una completa una nueva completa que nos llega de paco perfumerías os lo cuento y la semana pasada ya os dije aquí está ya os dije la semana pasada que teníamos ahí esas súper novedades esas súper novedades y estaba esperando esta cajita porque primero entraron unas después otras y estaba esperándolas que por cierto tenéis que ver el nuevo perfume de calvin klein a ver qué os parece a mí me ya lo probé en la perfumería el perfume huele muy bien pero el perfume es estrambótico yo no sé qué os parece a vosotras de verdad os gusta ese tipo de perfume mirad nuevo perfume calvin klein es como redondito y encima tiene un tapón es como una plaquita y en la placa tiene como un ojo yo lo he visto y digo vaya gustos los que le hayan puesto yo cuando lo vi dije vamos si es por el bote yo no me lo compro en la vida no me gustó nada nada ya me diréis vosotras que os parece vamos voy a sacar papel uquis que luego bueno mejor papeles que plásticos lo hemos dicho muchas veces verdad estos plásticos de estos papeles luego a reciclar voy a apartar unas cosillas que después os enseño y vamos a comenzar queréis empezar por las muestras citas que por cierto ya habéis visto el título luego cuando termino de terminamos de ver la cajita os cuento vale vamos a ver las muestras citas que me mandan que por supuesto las abriremos las probaremos y veremos daremos nuestra opinión de ellos uno de ellos es el si de giorgio armani en la versión o de toilette ahí lo tenemos pues vamos a ver qué tal es tenemos para hombre que sabéis oye que que quiero hacer muchas reseñas para vosotros es de ips and logan león color de blue de ips and logan fabuloso tenemos leu carolina herrera fijaros es un sobrecito y dentro viene el vial y tenemos agua de agua de guío de giorgio armani para hombre también así que fijaros vamos a tener estas que por supuesto haremos las reseñas opinaremos si no los compraríamos o no como solemos hacer y vamos con las compras con los perfumes bien empezamos empezamos por el primero porque si no muy bien este es un perfume de carolina herrera que cuando lo vi dije ahora pero es que yo no lo había visto antes es un perfume se llama ch prive y es del año 2017 pero es que yo no lo había visto no sé si alguna de vosotras lo habíais visto antes en alguna perfumería yo no lo había visto y me encanta carolina herrera creo me encanta me encanta es de mis favoritas ya lo sabes y cuando lo vi dije uy quiero probarlo la verdad es que tanto su familia como sus notas me chocan un poco no sé qué tal va a ser ya sabéis que aquí lo compramos un poquito por sorpresa no y porque es de la familia cuero cuero y tiene unas notas curiosas como poco curiosas así que hay que probarlo aquí está lo acabo de abrir es el frasco de 30 mililitros el frasco de 50 mililitros creo que es distinto porque creo que todo enterito va de rojo más su lazo rojo y este pues como veis solamente lleva el lacito rojo y esto aquí colgando no lo voy a probar ahora mismo no porque no sé ni siquiera mi reacción es un perfume cuero y tiene unas notas curiosas pero carolina herrera tiene muy buenos perfumistas eso no se puede negar y tiene muy buenos resultados a mí sus perfumes me resultan elegantes así que tengo que probarlo y ver qué tal es quiero enseñaros el regalito que me mandan con el perfume pero el regalito me lo mandan para que os lo enseñe porque porque para que te manden el regalito tenéis que comprar en lugar del de 30 mililitros hay que comprar el de 80 creo que es y entonces te mandan este neceser es un neceser o bolsito no lo sé vamos a verlo de carolina herrera es como será cuero sintético vamos a abrirlo tiene aquí un lazo vamos a ver cómo es la verdad es que me hizo mucha ilusión cuando lo vi a no sé así sí sí se abre así entero está así aquí como pegadito hay esto es como un joyero o es cartera fijar cómo viene por dentro ya me decís vosotras y esto bolso no verdad porque si yo tengo que usarlo de bolso pues menudo tengo que abrir yo creo que es tipo joyerito tiene aquí pues un montón de espacios aquí esto es como para las pulseras o los collares verdad a esto de aquí se abre para los anillos claro es un joyero es tipo joyero bueno y aquí tiene otra más grande bueno pues esto ya os digo empaco perfumerías si compras el perfumito este en tamaño grande pues te lo mandan de regalo así que este para acá ahora lo lo cerraré bien y ahora vamos con otra novedad aquí está escándal diréis otro escándal bueno pues si acaba de salir yo cuando lo vi dije uy a ver para cuando para cuando nos lo presentan vamos a abrirlo en esta ocasión me lo he comprado de 30 mililitros ya sabéis os dije cuando mostré el otro escándal que son distintos ahora lo vemos el porqué este nuevo escándal es escándal by night y donde había leído lo de intenso creo que lo ponía en algún sitio bueno ya nos advierten lo he visto por algún lado que es un perfume intenso by night y este sí que es perfume esperar este es perfume y el anterior de carolina herrera que es el de carolina herrera también es un o de parfum y éste también es o de parfum o sea los dos son perfumitos vamos a abrirlo lo ponemos así y aquí lo tenemos os decía es distinto el frasquito de 30 mililitros en lugar de tener las piernecitas en la parte de arriba lo tenemos aquí en la parte de debajo no pasa nada porque luego además lo veremos haré la comparación haré la reseña y haré la comparación con este con el otro escándalo aún no lo he probado así que es cuestión de esperar y ver qué tal huele aquí lo estáis viendo no huele a nada no huele a nada de estos perfumes es que no tienen un escape por ninguna parte pero bueno ya lo debéis aquí tiene aquí su colgantito de las piernecitas y lo veremos también junto con este perfume me han mandado dos cositas para que os enseñe para que os muestre a vosotros estoy viendo a ver cómo se lo encajó bien encajado aquí a un lado vamos con las cositas que nos dan si compramos escándalo tanto el normal como éste en grande hay que comprarlo en grande si son de 30 mililitros no te lo mandan pero ha mandado especial para que yo os lo muestre pues nos mandan el bolsito de Jean Paul Gaultier de escándalo que yo cuando lo veo al principio pensaba que éste era el frasco del perfume pero es que es un bolsito fijaros a que si a que es lo mismo fijaros parece igual pero es que este es un bolsito a ver porque lo acabo de abrir no lo había visto antes a ver cómo se abre vale ya lo he visto hoy qué bonito bueno pues es tipo como los bolsitos que llevamos para las bodas hoy 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 que cuqui qué bonito chicas es una es precioso de verdad que qué bonito voy a abrirlo porque viene esto aquí muy cuidadito y viene una cadena es largo se queda colgando bastante permitidme que le pegue el estilo como cuando con bueno esto a los collares y eso de aliexpress no se lo hagáis porque en un momento terminan rotos pero fijaros es largo yo creo que me llegará perfectamente por la cadera y tienes tu cajita de lo que es lo que es escándalo pero en versión bolso fijaros o qué bonito qué bonito de verdad a mí es que todas estas tontas me encantan me encantan y me han mandado este otro bolso casi me lo meto en un ojo este otro bolso que éste lo dan con la compra si compramos perfumes de jean paul gol tier de hombre le mail de hombre vamos a verlo porque es enorme cuando yo lo he visto en las promociones se ve más chico yo lo he visto más chico a este tipo mochila fijaros por acuerdo aquí detrás trae como dos para ponerlo en la espalda y ahora tiramos de aquí y se hace pues como una mochila bombonera porque tiene esa forma esperad que lo pongo con cuanto me lío verdad pero vaya pedazo mochila esto es para ellos porque claro cuando compras es el perfume de hombre pues te lo dan pues es para ellos lo estiramos de aquí y se queda estilo bombonera como decía veis y ahora esto de aquí lo estiro para dejarlo cerradito está muy chulo y yo cuando lo veía en las promociones pensaba que era más chico pero fijaros con la pedazo mochila que te juntas así que pues la verdad es que está muy bien y muy bien montada pero bueno que sepa mi chico que esta es para mí así que ya veis con el privé te mandan el joyero rojo si compras el grande con escándalo que te mandarían el bolsito y la bolsa es para hombre así que bueno ya lo habéis visto luego me decís cuál tenéis más curiosidad por saber cómo es por saber su reseña y demás ahora vamos ya hemos visto la completa ya sabéis una vez llegado a este punto que no quiera continuar nos vemos en el próximo vídeo quien no puede seguir conmigo y os cuento un poquito lo que me ha pasado qué bueno no es una cosa terrible como podría pasar si a mí me cuentan esto mis chicas que son adolescentes le digo chica pero qué importancia tiene realmente no es una cosa que le vaya a dar mucha importancia pero si es verdad que bueno pues quizá y debo una disculpa bueno os cuento que si me han expulsado de un grupo de facebook de perfumes y una persona me ha puesto en ignorar y todo o sea que qué poquito pues no debe de ser bueno cómo empieza esto pues resulta que una compañera no voy a decir nombre ni por palabra ni por escrito así que no me lo preguntéis ni me pidáis pistas ni nada de acuerdo porque no quiero perjudicar a nadie vamos a ver una compañera de estos de los grupos de los perfumes también es youtuber de perfumes y demás pues hizo un vídeo cortito en el que nos sacaba fotitos de los perfumes más vendidos pero en secciones y de fotos claro yo cuando vi el vídeo los perfumes que puso me chocaron mucho para estar en esa lista había perfumes que no los vi ni tan siquiera conocidos perfumes algunos de los que podríamos decir baratos y perfumes y muchos perfumes masculinos entonces claro os voy a decir yo el tema del vídeo de los perfumes más vendidos es verdad que hace un par de días me habéis visto que yo lo publiqué yo había estado empezado a trabajar en él desde hacía muchos meses y no es que me faltará porque ella volcara no 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 es que me chocó la información que ella daba porque como os explico en aquel vídeo preparar ese vídeo es muy complicado porque tienes que tener datos de todos sitios y ahora después os cuento no entonces yo cuando lo vi le puse un comentario en el vídeo le puse y supongo que también ahí tenemos la cosa de que muchas veces lo que escribimos no es el mismo tono con el que lo hablamos y se puede confundir de acuerdo no lo hice con mala intención aunque me diréis lo escribiste es vale lo escribí bueno le puse en el vídeo le puse me y le pregunto en qué web han sacado esos datos porque me parece que son un poco inexactos le puse y en ese momento le puse es que lo por ejemplo los más vendidos son tal y tal y luego ya depende de los años el país es muy complicado hacer un conjunto de los más vendidos después de los dos o tres primeros perfumes o sea que le puse un poquito así mi idea era dejarle ese pequeño mensaje dos o tres minutos la verdad es que fue no llegó a tres le dejé un par de minutos para ver si me leía y después pretendía borrarlo bueno pues me leyó y se enfadó se enfadó mucho se enfadó tanto que me bloqueó en su canal claro yo cuando fui a borrar el mensaje pude borrarlo porque cuando te bloquean un canal los demás no leen tus comentarios pero tú puedes escribirlos aunque nadie te va a leer entonces claro yo borro el mensaje y cuando voy al facebook veo que me expulso del grupo de perfumes y me me quito de amigos y me bloqueo los susurros porque no pude escribirle un mensaje ni decirle absolutamente nada entonces digo bueno está claro se ha enfadado otra compañera me dijo se ha enfadado se ha molestado por el mensaje que le has puesto en el vídeo la verdad bueno pues sí es culpa mía haberte haberte haberle escrito ese mensaje lo siento un montón lo siento un montón y realmente te digo me hubiera encantado que me que antes de hacer el vídeo me escribieras y me dijeras isa me ayudarías a comentar a ver cuáles son los perfumes más vendidos y yo encantada te hubiera dado datos pero a montones a montones que si querías hubiéramos hecho una colaboración de los perfumes más vendidos en europa en el año tal los perfumes más vendidos en el año tal en américa cada una de un país y lo hacemos pero aunque pido disculpas por haber puesto un momento en aquel momento ese mensaje es verdad sigo creyendo que los datos no estaban especialmente bien vale lo siento lo siento siento si te ha molestado mi opinión lo siento realmente oye no me traumatiza que me expulsa del grupo no pasa nada porque la vida continúa que no me quieres tener amigos pues tampoco pasa nada que yo lo entiendo así es la vida que le vamos a hacer lo siento siento haberte dado una opinión que te ha molestado pero bueno qué más queréis que haga es lo que hay con respecto a eso quiero deciros los datos yo no me los invento o sea trabajo mucho y ya sé que todos los que tengáis vuestro trabajo el emplear la palabra trabajo sonará a risa pero vamos a decirlo así trabajo mucho en los datos que preparo para los vídeos muchísimo para preparar el vídeo porque digo bueno pues ya que estamos con la cosa de que me han expulsado del grupo y tal voy a hacer el vídeo de los perfumes más vendidos os digo que llevaban meses preparándolo y no lo había hecho porque es muy complicado para preparar ese vídeo tuve que meterme en páginas de españa de francia y de américa para buscar datos como buscas esos datos pues me he metido en mogollón de páginas tanto desde estos distintos países de la cosmopolitan de glamour de las principales revistas francesas y ya sé que no sé idiomas pero el traductor funciona que te mueres y tener que estar mirando por las revistas que te lo clasifican por años que te lo clasifican por estaciones por montones de momentos y mirar con lo que yo trabajo tengo aquí una libretita llenas de notas de perfumes otro tanto de perfumes estos están catalogados por años de acuerdo estos los tengo por años los perfumes mi libreta en la que bueno en esta tengo muchas cositas apuntadas de todo y que se me cae una de mis papeles más que diréis nos están enseñando papeles al tonto pero yo sé de que son otro tanto de papeles estos son notas a mano de aromas y de cositas de los perfumes esta es mi biblia de los perfumes donde tengo perfumes anotados donde tengo y a ver esta es otra cosa donde tengo los las clasificaciones de aromas tablas tengo mogollón de trabajo por escrito con lo que yo me preparo los vídeos de acuerdo no me invento las cosas por lo menos que puede que me equivoqué muchas veces que pronunció mal los perfumes las marcas lo que queráis si no tengo otros estudios yo terminé la hice la eso y me puse a trabajar lo que os estoy contando me lo estoy aprendiendo ahora estoy estudiando me lo estoy trabajando lo ahora pero no son cosas que yo me haya inventado ni son cosas que sacas en cinco minutos entonces como yo trato de compartiros cosas con cierta base de información pues claro entender no lo vais a entender y habrá gente que me eche la culpa de haber hecho ese comentario porque es cierto hice ese comentario pero lo hice porque cuando lo vi dije no no esos perfumes no encajan con los más vendidos no me encajaban con los más vendidos es posible oye por eso le puse de qué web lo ha sacado porque ella me podía haber dado las web en lo que lo hubiera mirado y yo le podría haber dado muchas web americanas españolas francesas que francia es el rey de la información con respecto a los perfumes y podríamos haber sacado una información valiosísima valiosísima y yo la hubiera ayudado encantada te hubiera ayudado encantada realmente yo no le di importancia porque no creo no te lo dije a mal no te lo dije a mal si llegas a ver este vídeo o si alguien ve el vídeo yo no se lo dije a mal simplemente trate de decirle eso porque luego vosotras sabéis dices cualquier cosa que no sea exacta aquí y te come la gente luego te comen a comentarios o sea que hay que tener mucho cuidado con lo que decimos y más si no estamos seguras que la información que estamos dando es verdad por un lado lo siento siento si la moleste lo siento pero es que y como más lo justificó no sé no lo sé siento haberla molestado qué pero bueno que tampoco me desvivo por estar en el grupo yo sigo haciendo mis cositas no pasa absolutamente nada no me va a quitar la felicidad de esto la verdad así lo digo siento si no sé si en algún momento en su facebook hará un directo para para ponerme a parir no lo sé no lo voy a preguntar ni a una ni a otras no es una cosa que que me moleste si hablan mal de mí pues que se hable otro remedio no tengo pero bueno pues nada pues como muchas veces dicen igual que puedo haber dicho que un perfume no me gusta cuando otra persona dice que le gusta y haya molestado igual pues yo que sé no sé qué más deciros me han expulsado de ese grupo por mi culpa porque escribí en el vídeo de esta compañera que estaba en desacuerdo con lo que ella ponía en su vídeo y supongo que la expulsión me la he ganado yo misma así que aquí os lo cuento y bueno podéis hincharos a darme negativos por ser mala por portarme mal así que bueno creo que el tiempo de la grabación ya está se me está terminando perdonar que haya hecho un vídeo tan largo diciendo tampoco espero que os hayan gustado por lo menos los perfumes que os he mostrado y que preparar en las reseñas un besito hasta pronto